La guerra ha empezado y yo ni he de luchar Quisiera su lado mis días pasar Quisiera seguirte también mi corazón Déjame acompañarte no mi amor no Mañana es domingo, pasado has de partir Pues la patria te llama y tú debes ir La patria te llama también mi corazón Déjame acompañarte no mi amor no Me ocultaré el pelo de hombre vestiré Y como un compañero a tu lado iré Seré un compañero y nadie lo sabrá Seguiré tu sendero como uno más Oh Johnny, oh Johnny, ¿por qué me haces sufrir? Tú eres mi camino, mi mundo eres tú Quisiera expresarte mi inmenso amor por ti Déjame acompañarte Sí, mi amor Sí Hola a todos, soy Alba y espero que estéis muy bien Porque yo estoy súper ilusionada de poder subir por fin este contenido al canal Llevo detrás de mi madre años intentando convencerla para que hiciésemos un dúo Y tener algún recuerdo de las dos cantando Porque es algo que siempre he vivido en mi casa, siempre estamos cantando juntas Y Mocedades es un grupo que en el coche familiar siempre ha sonado Y mi padre, mi madre y yo siempre hemos ido cantando a tres voces Desgraciadamente mi padre ha sido un hueso más duro de Noel Y no ha querido aparecer en este vídeo Pero estoy segura de que tras las cámaras grabaremos algún recuerdo los tres también juntos Y por ahora pues deciros que ha sido un honor grabar con mi madre Ella ha sido toda su vida soprano o profesional Lírica en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Y ahora que está jubilada mi ilusión es poder grabar todas aquellas canciones Que han representado mi infancia y con las que las recordaré siempre toda mi vida Así que de verdad muchísimas gracias a todos aquellos que me seguís apoyando en el canal Y a los que os ha gustado el vídeo pues daros las gracias una vez más Por aceptar estas novedades en mi contenido con una sonrisa Espero que esto os haga el día un poco más feliz Porque a mí sí me lo he hecho Así que por lo pronto larga vida al rock y al metal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós